Estamos a punto de comenzar el cronómetro cero, pero Chris, estamos pensando en este mes de mayo con todas las pruebas los fines de semana. Llega el rally más veterano de Canarias y de media península, porque 60 años no se cumplen todos los días. Bueno, ya yo lo cumplí. Bien, tú lo sabes, ¿no? Pero no se cumplen todos los días. La verdad que ahí es nada, 60 años de trayectoria, ¿eh? Qué bueno. Rally de Gran Canaria, sábado 29, viernes 28 en Gran Canaria. ¿Qué pedimos desde aquí, desde el cronómetro cero, desde la televisión del motor que colaboren? Los aficionados que saben que no se puede de momento, pero ya nos queda poquito, ya yo estoy vacunado, Chris todavía no. Nos queda poquito para volver de nuevo a ser la mejor afición de Canarias. ¿Cómo lo demostramos? No acudiendo y si acudimos en la zona donde vivimos, no estar en grupo, usar la mascarilla, el gel y seguir colaborando entre todos para que esto pase de una vez. Que estamos deseándolo, Chris. Sobre todo prudencia, sé que todo, como bien comentas, estamos deseando ir a la carretera y que haya público, sobre todo los pilotos también, que haya público que sientan ese calor de la afición. Pero todavía hay que esperar un poquito más. ¿Dónde hemos aguantado tanto? Un pelín más nada más que hay. Muchos medios de comunicación a través de los cuales poder seguir esa prueba. Así que por favor, prudencia. Y si van, lo que comentaba, bien separados. En grupos imagino, pues, si van con amigos, con familia, separados unos de otros, pero con mascarilla, utilizando el gel. Eso sí, muy importante. Mascarilla, que es lo más fundamental. Felicidades a la escudería Maspaloma. 60 años del rally, cumple 60 años del rally, más veterano de Canarias y de media España, creo que de España. Para el rally de Gran Canaria, para los que nos van a seguir, colaboren entre todos para que sea un rotundo éxito. Se lo decimos desde la televisión del motor, de Cronómetro Cero. Suerte. ¿Vale? Si. Si. Gracias.